Dombi, TV, Wup, pila cangre, ey, come on ¿Qué pasa el lío? Imposible que fui yo Humo arrebatado, me sacaste el demonio Mucho smoke, smoke, chan y blue obligatorio Psicópata, diga flow sanatorio Vi que te manso y te pusiste manso Escúchame que yo no me canso 12 pulgadas y la lengua sin descanso Boom, shakalaka, boom y mamá te te canto 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 12 pulgadas y la lengua sin descanso Dame un beso suci y quebradito fusi No soy una puti pero tuya callao No le comenta a nadie que en la cama café Ven hijeputa con el culo parao, con el culo parao Con el culo parao, bien hijeputa Con el culo parao, con el culo parao Con el culo parao, con el culo parao Un doctorado y el culo parao, ey Pero en verdad, en verdad Que tú le metes bien duro Por eso te llaman la jefa Pues toma este bloque Que clase río, imposible que frío Humo grey clip, pa'l carajo lo plutónico Mucho trip trip, la manguera obligatorio Brinco a la cama con el top esplicida Estoy rabioso como dice Shakira Como el que me quiere por debajo o encima Canto de leña, jalame la greña Bum shakalaka bumi mamatete canto 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 12 pulgadas y la lengua sin descanso Dame un beso suci y que verdito fusi No soy una puti pero tu ya callao No le comenta a nadie que en la cama café Ven hijeputa con el culo parao Con el culo parao Con el culo parao Ven hijeputa con el culo parao Con el culo parao Con el culo parao Un doctorado y el culo parao Y la cangrima The boss, the black, la jefa del bloque Yosni Produce Ya tu sabe pa Cuti a recente prizes Dominguito Hey Jaylee Star 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 Gracias.